Hola familia Málex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Málex y lo prometí desdeuda, como les había dicho les íbamos a hacer el video de cómo habíamos decorado la casa por dentro, así que pues por favor quédense a ver el video y espero que les guste esta decoración navideña que hicimos. Entonces, comenzamos. Vamos a empezar por la parte del... bueno esta es la sala de la casa, así que vamos a empezar por la parte de la chimenea, bueno este es un pequeño tour alrededor de la sala y ahorita se los voy a enseñar más detalladamente. Así que vamos a empezar por la chimenea y bueno todos estos muñequitos que van a ver aquí son coleccionados desde hace años, incluso hay muchos que tienen más de casi 15 años, son muñequitos que vamos comprando año tras año. Por ejemplo, esta ahorita vamos a voltear tantito hacia la derecha donde está la palabra Christmas. Esta banda que son cinco muñequitos es una banda que estaba increíble, bueno está increíble, la vendieron, yo se la compré hace como 12 años, se la regalé a mi mamá cuando yo empecé a trabajar en un despacho y con ese, con uno de mis primeros sueldos de ese despacho fue que se la regalé a mi mamá. Esta banda está toda conectada, o sea como si fuera como bluetooth, hagan de cuenta, y lo que hacen estos muñequitos es que tú los prendes todos y los sincronizas, entonces uno por uno has dado cuenta que el de en medio toca una cosa y los demás van siguiendo. Ahorita no se los puedo enseñar porque no tienen pilas y la verdad no hemos comprado las pilas para ponérselos, pero esta banda tiene muchísimos años y la verdad es que es hermosísima. Un día de estos se las voy a enseñar. Y todos los muñequitos de santas que ven de este lado, absolutamente todos esos como les digo son de hace muchísimos, muchísimos años y pues tratamos de guardarlos súper bien, envolverlos bien para que estén listos para el siguiente año y así es como se ve. Como les digo son muñequitos que tenemos desde hace muchos años, incluso déjenme les platico, cada año por lo menos compramos uno, este año no compramos ninguno. Bueno, la siguiente parte que vamos a ver es la chimenea, esas botitas que están viendo también tienen muchos años y cada una representa a cada uno de los integrantes de mi familia, que obviamente somos los más cercanos, por decirlo así. Incluso si ustedes pueden ver en la parte del medio está una botita de un Angry Bird, pues es por mi sobrino, que le encantan. Y bueno, aparte de esa botita también ya tiene muchísimos años, o sea, si por él fuera yo creo que tendríamos que poner una bota de un Five Nights at Freddy's y sería feliz. Aquí pues si ustedes pueden ver también son decoraciones navideñas y ese que está en medio es un arreglo que hizo mi mamá con esferas, tal cual así lo rellenó y le puso esferas. Nosotros también cada año le ponemos luces a la chimenea para que se vea más bonita. Normalmente es de colores, este año nos tocó hacerlo en blanco y rosa, que todas esas luces que están viendo también son luces que vamos reciclando de años pasados, las cuidamos mucho. Y vamos reciclando y pues esta vez pusimos esa, o sea, no sé por qué salió y pusimos esa. Ahora, seguimos con la parte de abajo de la chimenea, bueno de un lado de la chimenea, en donde ven esos muñequitos, de hecho el pingüinito de en medio no prende porque no tiene pilas, pero le vamos a poner las pilas. Aquí es donde normalmente guardamos, pues no sé, vino, botellas de alcohol y pues algunos adornos. En este caso pues aquí están estos tres adornitos, estos me parece que tienen un año ya. Bueno, la siguiente parte que les vamos a enseñar es la mesa de centro. Esta pues tiene varios ángeles, tiene todos esos que prenden. Ahorita a lo mejor no es muy notorio porque hay luz todavía, pero les vamos a hacer el video también de noche para que lo vean. Estos también han sido comprados a través de hace, pues de los años, ¿no? Se van comprando poco a poco y la verdad es que de noche se ven hermosos porque todos prenden. Este Santa Claus tiene varios años ya, es bastante pesado, bastante grande y si lo enciendes tiene una musiquita navideña bastante fuerte, que también está muy muy bonito. Y ahorita les voy a enseñar la parte de en medio de la mesa de centro, que es un nacimiento de vidrio. Este nacimiento, híjole, a mí me encanta, está súper súper bonito. Igualmente ahorita no se ve que está prendido, pero de noche se ve todo como iluminado de azul, ya lo verán. Es un nacimiento que está hermosísimo, hermosísimo. Y este también ya tiene, no sé, tiene muchísimos años. Y pues bueno, si pueden ver, pues toda la mesa está llena de ángeles, unos muñequitos de nieve, todo. Si se fijan, todo es en vidrio, excepto el Santa Claus. El Santa Claus es el único distinto. Ahora les voy a enseñar las clásicas mesas de esquineras, o no sé cómo se llaman, como si fueran burós de un cuarto, pero estas, no sé cómo se llaman. Si saben, ahí les encargo que me pongan en la cajita de abajo de comentarios. Esta, este año la adornamos bastante, se podría decir que tiene muy poquitos muñequitos navideños, pero normalmente siempre las atascamos de muñequitos. Y estas, bueno, aquí están viendo, es que nosotros tenemos tres mesas que son de esquina, entonces estas dos pues las tenemos que juntar, obviamente porque donde va una de estas va el árbol. Entonces si se pueden fijar, pues siempre tratamos de poner muchos muñequitos navideños, muchos santas, muñecos de nieve, pues ya saben, ¿no? La siguiente parte es la que tenemos exactamente enfrente de la puerta de la entrada. Aquí podrán ver unos muñequitos, que también ya tienen bastante tiempo, ya saben, son los clásicos que se pueden quedar paraditos, también tienen muchísimos años. Y en la parte de arriba tenemos varios borreguitos, ya saben, por eso de que dicen que son bonos para la lana, para el dinero. Bueno, es un, una creencia del país de México, ¿eh? Así que para los que no son de aquí de México, aquí en México también al dinero se le llama lana, se le puede llamar o mucha gente le llama lana. Y los borreguitos están llenos de lana, entonces dicen que siempre debes de tener un borrego en tu casa para que te llegue lana, o sea, dinero. El borreguito siempre debes de tenerlo colgado atrás de tu puerta. Bueno, es lo que dicen. Y ese, ese teatrito que ven también en esa mesa, es un teatro que es el Cascanueces, de hecho va cambiando de escenario, solito va dando vueltas y tiene musiquita. Ahorita la verdad no lo tenemos conectado también, déjenmelo, vamos a conectar y se los voy a enseñar. Ese mi sobrino jugaba con él desde que era bebé, así que muchos muñequitos por ahí deben de andar que mi sobrino se los quitaba, pero es hermoso, es muy bonito. Vamos con la última parte de, que les quería enseñar, que es el árbol navideño. Este árbol es el que tenemos, como les decía, pues les estoy enseñando la sala. Y este año nosotros lo hicimos en blanco y morado. A mi papá le encanta el color morado porque dice que es de buena suerte. Así que por eso este año decidimos hacerlo en blanco y dorado. Y una de las esferas, bueno, varias, antes lo hacíamos, como muchas de ustedes, muchos de ustedes saben que mi familia es de músicos. Teníamos notas musicales en todo el árbol. Por todos lados había notas musicales navideñas, chiquitas, grandes, de todo. Pero, como les decía, hace unos años nos robaron. Entonces, pues se robaron también esas notas musicales que teníamos fácil como 20 años con ellas, ya no existen. Entonces decidimos comprar estas esferas que también son musicales, bueno, musicales en el sentido de que, pues, son instrumentos musicales, ¿no? Que toquen musiquita. Y, pues, nos encantaron. Entonces, pues ya, ahora sí que cada año las ponemos. Y como les digo, decidimos que este año el árbol iba a ser blanco con morado. Y la verdad siento que se ve súper bonito. Las luces igual son blancas con luces blancas y luces moradas. Y hasta arriba tenemos otro ángel más que ese también prende. Nada más que no lo tenemos conectado. Porque este árbol es bastante grande. Bastante alto, más bien. Y no alcanza, o sea, ya no quisimos meter tanto cable para que alcanzara a conectarse el angelito. Y ya, la verdad, con tanta luz, pues ya ni es necesario. Y la parte de abajo, que es como el piecito del árbol, es en un color como perla. Y todo lo que es la orilla tiene como si fueran plumas. Les vamos a enseñar también las esferas. Como les decía, las moradas son de distintos como materiales. Y son distintos tonos de morado, que es el morado más oscuro, un morado un poquito más claro y uno como lila. Y todas son de distintos materiales. La verdad es que la combinación nos encantó y sentimos que se ven muy bonitas. Y también tenemos unas esferas blancas, tal cual así como si fuera con brillitos, que son unas gorditas y unas alargadas. De hecho, Alex y yo decimos que las gorditas parecen cebollas. Ay, no me dejarán mentir, parecen cebollas. Pero unas cebollas brillantes. Y pues bueno, esta es la última parte de este árbol. Pero ahorita, para gusto de muchas de ustedes, y digo muchas porque casi siempre es a las mujeres a las que nos gusta, Hello Kitty les vamos a enseñar nuestro segundo arbolito. Este se podría decir que es el árbol principal. Ahorita les vamos a enseñar nuestro árbol de Hello Kitty. Y bueno, llegamos a una de nuestras partes favoritas de Alex y mía, que es el lugar en donde nosotros vemos películas, series, cualquier cosa que esté padre. Aquí la vemos. Y es donde decidimos poner nuestro arbolito de Hello Kitty. Este yo creo que muchos de ustedes, si nos siguen por Snapchat o por nuestras páginas de Facebook, vieron cómo fue que lo empezamos a adornar. Y les voy a enseñar estas tres botas que ponemos también todos los años, ahí colgaditas que son de Hello Kitty, que la verdad están hermosísimas. Además, nosotros tratamos de buscar este año ese tipo de botas y ya no las encontramos y nos encantaron. Qué bueno que por lo menos compramos estas tres. La verdad es que sí se nos hicieron súper, súper bonitas. Si me oyen con la voz medio extraña o medio ronca, es porque ahorita otra vez mis alergias están a todo lo que dan. De hecho, estoy un poquito afónica. No es porque está enferma, ya saben, es por mis alergias. Se me oye la voz como si estuviera asmática, pero gracias a Dios no lo estoy. Pero bueno, siguiendo con esto de Hello Kitty, como les digo, estas botitas son hermosísimas, pero súper, súper bonitas. Se ven un poco arrugaditas porque donde las teníamos como que las doblaron mucho o las doblé mucho y se aplastaron. Entonces, pues ya quedaron así, pero tratamos de hacerlo, no plancharlas porque si no se nos queman, pero tratamos de desarrollarlas lo más que pudimos. Y pues bueno, este es nuestro árbol. Este árbol, no les miento, tiene como cinco años, este arbolito. Y nosotros cada año lo adornamos con Kitties, como pueden ver. Este año le pusimos incluso unas esferas rositas diferentes que no son de Kitties, que nos gustó mucho cómo se veía. Más aparte, todas las esferas de Kitties que pueden ver y las luces de las cabecitas de Hello Kitty. Cada año, como les digo, lo ponemos. Y en la parte de arriba, en lugar de que lleve la estrella, ahorita les voy a enseñar, lleva un gorrito de Hello Kitty. Como les decía, si nos siguen por Snapchat o por Facebook, sí pudieron haber visto cómo empezamos a decorar este arbolito. Igualmente, todas las esferas de Hello Kitty las hemos ido comprando año tras año. Este año tampoco compramos. Todo lo que ustedes están viendo ahorita es todo lo que hemos ido coleccionando a lo largo de varios años. A lo mejor muchas de estas todavía las venden, la verdad no lo sé. Y pues bueno, les vamos a dejar también un video para que lo vean ya de noche, para que vean cómo se ven todas las luces y todas las decoraciones en la noche, que no es lo mismo que verlas en el día. En el día no resaltan tanto. Así que les vamos a dejar un pequeño videíto de cómo se ve toda la decoración navideña de la casa por dentro de noche. ¡Gracias! 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 Bueno, niñas y niños, familia Malex, hemos llegado al final de este video! Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban a este canal. Que si les gustó el video, que por favor nos den dedito arriba. Que también sigan el canal de mi novio Alex Malex HD. Que si no nos siguen por Snapchat, que nos sigan. Estamos como Kitty y yo en Bajo Malex. Para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Como les decía, casi siempre tratamos de poner cosas que no subimos a los videos normales en el canal. Además de que ahí no nos hacen copyright con todo. Y, ah, por cierto, si no han visto el video que tenemos de todo lo que es la decoración por fuera de la casa. Les dejo el link abajo. Igual del nacimiento que hicimos, también les dejo el link abajo para que vayan a verlo. Y pues bueno, yo creo que ya este es nuestro último video de Navidad de este año. Así que para todas y todos les mando un abrazo enorme. Los queremos muchísimo. Les deseo la mejor Navidad, la mejor Nochebuena. Se me cuidan muchísimo. Y nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. Espero que les haya gustado. Se me cuidan mucho y pásenla muy bien. Diviértanse y si toman no manejen, por favor. ¿Ok? Bueno, se me cuidan. Y también para todos los niños que nos siguen. Que siempre me dicen que nos siguen niños y que nunca los saludo. Para todos mis niños chiquitos y mis niñas chiquitas hermosas. Si sus papis toman, no los dejen manejar. ¿Ok? Para que no haya accidentes. Se me cuidan y les mando 25 mil abrazos y besos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye.